El alcalde Antanas Mocus le dijo a Enrique Peñalosa que si insiste en hacer campaña a la alcaldía de Bogotá con el respaldo del expresidente Álvaro Uribe, es mejor que se vaya para el partido de la U. Antanas Mocus fue enfático en vetar el nombre de Álvaro Uribe y recordó los escándalos de corrupción y los falsos positivos que afectaron su gobierno. Por eso le dijo a Enrique Peñalosa que si se siente cómodo, mejor se vaya para la U. Pues él escoge hasta donde él busca la misma reconciliación con los verdes. Si no, yo voy a ver que él está más cerca del partido de la U. Lucho Garzón respaldó a Peñalosa. Es que el partido de la U no es de Álvaro Uribe, el partido de la U es ni más ni menos, ni más ni menos que el del presidente Santos. Y Sergio Fajardo dijo que es una discusión bizantina. Mientras que en Bogotá todavía es Mocus, Peñalosa y Uribe, ¿cuál es la discusión? Se están enterrando, hacen daño a muchas otras partes. Y hay un pequeño grupo de cinco personas que casi que se han sindicalizado para oponerse a la candidatura de Peñalosa, oponerse a las alianzas con los demás partidos. Al reconocer que la división dentro del partido verde es profunda, Lucho Garzón anunció que el próximo 9 de junio habrá una sesión en directo vía internet para que los bogotanos y los colombianos en general conozcan las diferentes posiciones y las expresiones de Antanas Mocus y Enrique Peñalosa.